Un campesino siempre les decía a sus hijos que cuando tuvieran la edad suficiente les contaría el secreto de la vida. Los niños ansiosos por saber le insistían que revelara el secreto, pero el hombre se mantenía firme. Cuando tengan 12 años les contaré, no antes. Cuando finalmente el mayor de ellos cumplió 12, le dijo ansioso a su padre, papá ya tengo la edad suficiente para conocer el secreto de la vida, dímelo por favor. El padre le dijo con una sonrisa, tienes razón y cumpliré con mi promesa, pero tú debes prometer primero que no revelarás el secreto a tus hermanos. El niño le aseguró a su padre que no diría nada. Entonces el padre le dijo, el secreto de la vida es este, las vacas no dan leche. El niño miró sorprendido a su padre y exclamó, ¿qué dices? El hombre le explicó con una sonrisa, las vacas no dan leche, hijo. Hay que ordeñarla. Debes levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados para ordeñar la vaca. Ese es el secreto de la vida. Si no ordeñas a la vaca no tendrás leche. Los jóvenes piensan que las vacas dan leche. Así, sin ningún esfuerzo. Creen que las cosas son automáticas y gratis, que basta con pedir algo. No, no basta con pedir o desear algo. Debes esforzarte para conseguir lo que quieres. Y conseguir lo que deseas por tu propio esfuerzo te traerá felicidad. Comparte con tus hijos este secreto de la vida. Que crezcan sabiendo que deben dar lo mejor de sí y no se dejen engañar para conseguir lo que quieren. Esas cosas se las obtendrán con su propio esfuerzo. Si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.